El webinar de hoy es sobre BIM y el gemelo digital para las instalaciones para su gestión inteligente de la energía y el mantenimiento. Y en primer lugar lo que voy a hacer es una breve presentación de qué es Tecnalia. Para los que no nos conozcáis, Tecnalia es el primer instituto tecnológico de España. Somos cerca de 1.500 personas, unos 120 millones de dólares, más de 4.500 clientes y, para que lo entendáis, somos una organización sin ánimo de lucro orientada a la transformación de la sociedad a través de la tecnología. Y tenemos presencia principalmente en España, pero también tenemos actividad en el resto de Europa a través de nuestras sedes en Francia, Italia y Serbia y también en Latinoamérica a través de México, Colombia y Ecuador. También tenemos algún tipo de presencia en otras regiones del mundo, pero con, digamos, más actividad más puntual. Y nosotros decimos que investigamos para superar los retos de la humanidad, como es el cambio climático, el futuro de las ciudades, la energía baja en carbono, el envejecimiento, la fábrica del futuro, por supuesto, el mundo digital o el transporte sostenible. Y para ello, pues, nuestra actividad se divide en cuatro tipos de oferta. Desde lo que son los ensayos y certificaciones de cualquier producto que quiera llegar al mercado, tenemos unas infraestructuras de laboratorios muy importantes. Tenemos también la actividad propiamente de I+.D., que es esa actividad de cuando una empresa quiere desarrollar un nuevo producto, quiere innovar y no sabe o no tiene tiempo para realizarlo, pues, nos subcontrata esa actividad, ese conocimiento para que nosotros le ayudemos a desarrollar ese producto, a llevar al mercado. Tenemos otra actividad que es diferentes desarrollos que realizamos nosotros. Patentamos y buscamos la forma de explotar, ¿no? Puede ser a través de empresas de base tecnológica o licenciando o vendiendo las patentes. Y luego también tenemos una actividad de ayudar en la fase inicial, cuando una empresa no sabe por dónde empezar en la innovación, pues, les apoyamos en estrategias que puede adaptar desde el punto de vista tecnológico para innovar en el negocio. Como comentaba, la parte de laboratorios y servicios tecnológicos abordamos prácticamente todos los sectores, tanto la parte de construcción, energía eléctrica, farm y salud, materiales o los temas de sostenibilidad. Y, como he comentado, realizamos patentes. En el año 2019, quiero recordar, fuimos la segunda empresa española con más patentes. Y cuando no conseguimos una empresa que compre esas patentes o que las licencie, pues, generamos startups. Y, bueno, pues, ahí tenemos diferentes startups generadas para poder comercializar estos activos. En lo que tiene que ver con el sector de los edificios y las ciudades, pues, también trabajamos en los principales retos de los edificios y las ciudades. Hablamos de la eficiencia energética y las energías renovables, la sostenibilidad, la industrialización, la automatización, la seguridad, el desarrollo urbanístico, las infraestructuras resilientes y el aumento y envejecimiento de la población. Y, en lo relacionado, por ejemplo, con las envolventes de los edificios, pues, organizamos cada tres años el Congreso Europeo en el envolvente arquitectónica más importante. Y también tenemos un edificio experimental, único en Europa, que es un edificio que nos permite investigar sobre eficiencia energética, seguridad, calidad de vida o cualquier cuestión que queramos trabajar en el entorno de los edificios. Al fin y al cabo, cuando desarrollamos una solución orientada al mercado, necesitamos probarla antes de que llegue al mismo y muchas veces el primer prototipo se coloca en un edificio y, bueno, pues, puede tener problemas, pues, este edificio nos permite saltar esa barrera y tener un edificio real en el cual probar cualquier investigación que hagamos nosotros, que hagamos en colaboración con empresas o que hayan realizado empresas y quieran probar con nosotros en estas instalaciones. Si empezamos propiamente con la jornada, con el webinar, el webinar va a una parte de BIM brevemente y luego hablaremos de gemelos digitales, que es lo más importante. He visto entre los que estáis asistiendo a este webinar que hay gente experta en temas de BIM y también he visto gente que intuyo que no es, digamos, usuario de BIM o todavía no conoce de qué se trata. Entonces voy a intentar ir de cero a cien en poco tiempo intentando que el que ya conoce, pues, no le aburra y por lo menos a las personas que sea la primera vez que oyen qué es el BIM o que tienen conocimientos básicos, pues, también puedan entender de qué se trata. Como podéis ver, cuando hablo de BIM, lo primero que hago es un símil entre sectores industriales, como aquí el sector aeronáutico y el sector de la construcción. Y, de alguna forma, ahora el BIM es un trending topic en el sector de construcción, pero lo quiero desmitificar porque es un proceso que ya han realizado otras industrias. Y yo suelo decir que el sector industrial ya no diseña en planta y alzado, en AutoCAD, sino que ya diseña directamente en 3D con softwares como pueden ser SolidWorks, SolidH, Katia, Inventor, bueno, ese tipo de softwares. Y el sector de construcción está haciendo ahora ese paso de diseñar en AutoCAD, de planta y alzado, a diseñar directamente en 3D, en, digamos, softwares que existen ahí ya diferentes en la fase de, en lo que sería la parte de arquitectura, pues, pues hay algunos que son Revit, Archicad, Allplan, ¿no? Diferentes, digamos, softwares que buscan un poco hacer lo mismo que ya han hecho otras industrias. Ahí se ve en esta imagen como el sector aeronáutico tienen el concepto del digital mock-up, que es esa maqueta digital del avión, que es el equivalente al modelo del edificio que tenemos en el BIM. Y también se habla de la colaboración entre las diferentes, digamos, entidades que participan en el proceso de diseño, en este caso, de un avión. Lo mismo pasaría, el BIM, lo que viene a ser es ese modelo digital 3D, que además de tener el modelo 3D, tiene información añadida y que permite que diferentes disciplinas colaboren en el diseño de un modelo común. Hay que decir que si ha llegado más tarde al sector de las construcciones, también porque es un poco más difícil el construir algo que solamente se hace en un solo unidad y que vuelves a empezar el proyecto con la siguiente unidad, mientras que en los sectores industriales diseñas y tienes luego, replicas lo diseñado la primera vez. Entonces, bueno, pues eso hace que siempre, que es natural, que sea más difícil en el sector de construcción y por eso, pues va un poco por detrás, pero llegarán las mismas tecnologías que ya existen en el sector industrial. Entonces, el BIM es ese modelo 3D, pero que además de modelo 3D tiene información añadida, muy importante la parte de la I. ¿Y qué significa eso? Que ya no tengo líneas, sino que ya tengo un modelo 3D con elementos 3D que además de tener su geometría, tengo información relativa a dimensiones, a peso, a materiales, a transmitancia térmica, a precio, a tiempo de instalación, fabricante, empiezo a poder tener otro tipo de información que me permitirá hacer cosas diferentes con el modelo 3D porque ya tengo un modelo más inteligente, entre otras cosas como veremos más tarde en la fase de operación, pues me genera muchas oportunidades. Y además se habla de que este modelo es a lo largo de todo el ciclo de vida, desde las fases iniciales del diseño conceptual, al diseño de detalle, el análisis, la fabricación, la construcción y la operación y mantenimiento y hasta la demolición, ¿no? Entonces, sí que me parece importante que se vea la oportunidad que genera el BIM. Y aquí viene a ser un poco este esquema, lo que viene a decir es cuál es esa oportunidad del modelo. En el momento que yo ya llego a ese nivel de detalle que me permite el modelo 3D, que sería el modelo BIM, lo que puedo hacer es que en la fase de diseño llegue a ese nivel de detalle que casi haya, pues lo que se dice, generado un prototipo virtual en detalle del proyecto. Es lo mismo que lo que sería de nuevo con el avión, ¿no? Llegar al modelo de detalle del avión. Y esta gráfica que se ve aquí es que cuanto más invierto yo en la fase de diseño y con mayor detalle, menos modificaciones voy a tener que hacer en las fases posteriores de construcción y menor coste va a suponer cualquier modificación. De alguna forma, si hay que hacer una modificación cuando estoy en la fase de diseño, el coste que me supone es menor que si la tengo que hacer en fase de construcción porque ha habido un error en el diseño y mucho menor que si ya estoy en fase de operación y el diseño ha supuesto que el edificio pues tenga pues graves problemas de consumo energético. Entonces, se ve que la oportunidad de llegar a mucho nivel de detalle en la fase de diseño nos tiene muchos beneficios y ahorros en el resto de procesos. Aquí tengo que decir que para que esto sea eficiente, la clave está en que diseño, construcción y si puede ser la entidad que va a operar, estén desde la fase inicial en el diseño del proyecto. Y ahí está la dificultad de la implementación de esta tecnología. De hecho, mi visión es que esto es una tecnología que ya existe y que llega al sector y que esta es la tecnología y esta tecnología lo que hace es que también se tengan que cambiar las formas de trabajar. Y todavía lo que vemos es que estamos lejos de que hay una implantación real y que la información que tengo ahora mismo es que sobre todo estamos en fase de diseño trabajando, que empieza a trabajarse en la fase de construcción y la fase de operación todavía pues está lejos de estar utilizándose el modelo BIM. También algún otro comentario sobre lo que estamos contrastando con el sector es que todavía es incipiente su uso. Podríamos hablar que ha habido, tenemos referencias de estudios de los colegios de arquitectura que hablan que en torno al 15-20% de los arquitectos dicen haber utilizado software BIM en algún momento, lo cual quiere decir que todavía queda mucho. Ya sí que empieza a haber licitaciones que todavía no es obligatorio, pero salvo en algunas. En algunas sí que empieza a ser obligatorio, pero muchas lo que hacen es puntuar como positivo la entrega en BIM y sí que parece una tendencia al que llegue el BIM. La clave, como he comentado antes, es que desde el inicio tienen que estar las entidades que van a estar en el diseño y construcción y esto genera el concepto del integrated project delivery, el que se haga un diseño integral porque supone que si trabajamos como hasta ahora, que la fase de diseño y la fase de construcción van por separado y no se diseña pensando en cómo se va a construir, vamos a tener los problemas que tiene el sector ahora mismo, que es que la fase de diseño y construcción hay un agujero muy grande y muchas veces en construcción realmente se sigue diseñando. Entonces, ahí va a suponer un cambio y no es sencillo. De hecho, la experiencia que tenemos, el conocimiento que tenemos es que donde está funcionando es cuando hay una promoción, alguien, un promotor que consigue integrar todos los procesos y consigue una uniformidad de toda la forma de trabajar, de todo el flujo de la información y eso supone un gran cambio en la forma de trabajar del sector. Pero además, aquí hay una cuestión interesante que ofrece el BIM, es el tener toda la información de forma constante y no tener pérdidas de información a lo largo del proceso. Aquí la línea roja sería lo que ofrece BIM y la línea verde sería lo que estábamos trabajando hasta ahora, que es que en primera fase inicial de planificación y viabilidad se genera una documentación que muchas veces se pierde y se vuelve casi a empezar desde cero en la fase de diseño y luego en la fase de construcción otra vez se vuelve un poco para atrás y se genera documentación otra vez. Hay que generar muchos modelos. A veces pasa que cuando yo quiero, y todavía pasa, que cuando yo genero un modelo 3D con una función de arquitectura, igual luego no me sirve para hacer simulaciones energéticas y hay que rehacer. Bueno, pues ahí hay todavía mucho trabajo que realizar hacia ese modelo único de información. Y la ponencia de hoy va un poco sobre ese gran bajón que se ve de la línea verde desde la fase de construcción a la puesta en marcha. En la fase de construcción se genera toda la documentación, en el mejor de los casos se genera las BIM, pero muchas veces se pierde. Y lo que sucede es que cuando llega el responsable de operación y mantenimiento, lo primero que tiene que hacer es hacer el inventariado de todo desde cero y generar en otro software todo el inventario de todas las instalaciones que tiene y empieza desde cero. No hace uso de la información que existía o hace uso de los planos que puede obtener y tal, pero bueno, ahí sin duda hay una pérdida de la información. Y lo mismo sucede cuando alguien quiere hacer una renovación, pues muchas veces no existe la información necesaria. Pues ahí es donde hemos querido abordar proyectos e investigaciones para ver si podíamos mejorar esta fase. Simplemente comentar rápidamente que la fase de mantenimiento se le llama el 7D, pensando que el 3D es el modelo tridimensional, el 4D la programación, el 5D los costes y el 6D la sostenibilidad. Bueno, hay gente que modifica estas cosas y hay una teoría que dice que el hecho de utilizar el BIM en la fase de operación pues genera mucho más beneficios que en la fase de diseño o construcción. Es el BIM-BAM-BUM que aparece ahí abajo. Entonces nosotros queríamos probar a ver si era verdad ese BIM famoso. Entonces nosotros hemos encontrado oportunidades a través de la transformación digital de procesos gracias al BIM porque nos permite transformar muchos procesos que ahora sean digitalizados, automatizar el propio diseño, poderlo hacerlo automatizado y no tener que, digamos, diseñar, repetir muchos diseños. Se pueden hacer rutinas que automatizan diseños. Además, podemos ir hacia tecnologías que permiten el trabajo colaborativo centralizado en la nube. Además, hacia la interoperabilidad entre herramientas, el trabajar de forma móvil, temas de interactividad, temas de realidad virtual, realidad aumentada, pues ahí genera oportunidades. Y lo último es los temas de que incluso estamos integrando temas de inteligencia artificial, simulaciones que permiten optimizar el diseño, optimizar la fase de construcción y la fase de operación, por supuesto, también. Y de hecho estamos trabajando en herramientas que en la fase de diseño ir hacia el concepto de que el arquitecto cada vez y la ingeniero cada vez tenga que diseñar menos, sino que tenga que indicarle a, digamos, las condiciones de contorno a un software y sea el software que para esas limitaciones, para esas condiciones de contorno generen todas las posibles opciones y eso es lo que ahora se está llamando el diseño generativo. Estamos desarrollando diferentes herramientas de diseño generativo para instalaciones concretas, para fachadas o para distribuciones en planta de oficinas, optimizando diferentes criterios y siempre dejando luego al arquitecto, ingeniero, la decisión de cuál sería la que considera más adecuada con su, digamos, su valor, su conocimiento y su experiencia. Lo que estamos encontrando es que este tipo de herramientas permiten ofrecer muchas opciones y algunas de ellas la persona nunca se le hubiera ocurrido. Si unimos todo esto del modelo del mundo digital, el modelo BIM, el modelo virtual, con ya el elemento físico, nos aparece el concepto del Internet de las cosas. Ese concepto de integrar electrónica en todos los elementos que nos rodean para poder ir hacia entornos más inteligentes. Y aquí la unión de este modelo BIM, estos modelos virtuales, con este Internet de las cosas es de donde generamos el concepto del gemelo digital. Y ahí el gemelo digital lo definimos como la réplica virtual y dinámica de los activos físicos, procesos e instalaciones de un edificio. Y además estos modelos digitales se actualizan en tiempo real a la vez que sus contrapartes físicas. Y lo que hemos dicho es que los modelos digitales integran los datos de los dispositivos conectados, estos IOTs, con los modelos virtuales, en este caso el modelo BIM del edificio de las instalaciones. Entonces la representación digital del edificio es utilizada para la visualización, modelado, análisis, simulación y planificación. Y lo que permite es tomar decisiones o incluso poder automatizar procesos de toma de decisiones. Lo que tenemos es que como tenemos un modelo virtual con el cual podemos hacer simulaciones, podemos introducir la información de ese modelo virtual. En el modelo virtual podemos introducir la información en la que está actualmente el elemento físico y antes de actuar sobre el elemento físico simular todas las opciones y elegir la opción óptima para luego trasladarla a la operación. Además decir que el concepto del gemelo digital no es exclusiva de las instalaciones de un edificio, sino que en realidad es cualquier equipamiento que sea susceptible de monitorizarse o de generar su gemelo virtual. Entonces estamos trabajando en procesos industriales, en simular el propio proceso industrial, en simular instalaciones de climatización, eléctricas o también estamos trabajando en los gemelos digitales del mundo naval o aeronáutico. La ventaja de tener estos gemelos digitales es mejorar la gestión operativa de las instalaciones de una forma dinámica, multidisciplinar y gestionándola en tiempo real, sobre todo, y como veremos ahora, gestión energética, la gestión del mantenimiento y algunos otros procesos específicos de la actividad que se hace en el propio edificio. De lo que hablamos es que el edificio del siglo XXI va a disponer una gran cantidad de datos y que será necesario o tendremos la posibilidad de hacer un análisis y gestión mediante métricas de la información de estos edificios. Y aquí es donde aparecen conceptos o cuestiones que podremos trabajar como qué estrategia de control de la calefacción es la más adecuada, cuál es la potencia que está usando una planta en particular, cómo se correlaciona la ocupación del espacio con la potencia consumida o si existe algún tipo de fuga, qué elementos de un ascensor se está desgastando más o preguntas como si se está quedando sin café la máquina. Pues poder tener toda esta información centralizada. Aquí aparecen los diferentes servicios de los que podemos estar hablando, calefacción, climatización, agua, iluminación, ascensores, seguridad, absolutamente todos y luego los específicos de procesos industriales, pues se me ocurren polideportivos, quirófanos u otro laboratorios farmacéuticos, pues hay elementos específicos. Pero además el gemelo digital lo que nos permite es ir avanzando en cómo trabajar y ahí pasamos de una analítica descriptiva de saber qué ha pasado por esa información, pasar a una analítica diagnóstica para saber por qué ha pasado, ir hacia el qué va a pasar, esa analítica predictiva y por último, qué tengo que hacer que ocurra para que el edificio, las instalaciones funcionen de forma óptima. Pues tener toda esta información nos permite. De lo que se habla es de que los edificios van a pasar de ser automáticos a inteligentes a ser cognitivos. Es un poco el concepto. Y como he comentado, hay dos grandes bloques. Uno es la gestión energética y ahí hablamos de la visualización, las operaciones y el control predictivo de la energía. Y el otro es el mantenimiento predictivo. Como me puedo adelantar a lo que pueda suceder, gracias a tener esa información almacenada y poder actuar en consecuencia. Y aquí es donde os vamos a enseñar. Este vídeo lo tenéis en internet, pero aquí veis nuestro gemelo digital, cómo lo hemos implementado en este edificio por completo. Hemos hecho un esfuerzo para levantar el modelo 3D de este edificio, el modelo PIM. Hemos modelizado absolutamente todas las instalaciones del edificio y lo que estamos consiguiendo es tener en tiempo real toda la información del edificio en ese modelo. Lo que nos está permitiendo es actuar en la climatización y mantenimiento. Estamos consiguiendo grandes ahorros. Experiencia de lo que estamos viendo, pues, una de las experiencias que estamos teniendo es que no es necesario modelizarlo absolutamente todo. Hay que modelizar aquello que sea necesario o para la gestión energética o para el mantenimiento. Lo que tiene es que vemos que la información que utilizamos en la fase de diseño de la fase de construcción no es exactamente la necesidad necesaria para la fase de mantenimiento del edificio. Tenemos que tener claro cuál es esa información. Entonces, aquí podéis ver el software que hemos desarrollado. Este sería el edificio, como he comentado al principio, es un edificio experimental y, bueno, por eso hemos podido realizar esta implementación. Es un edificio que tiene dos sistemas de climatización paralelos, que se puede, digamos, aislar las diferentes celdas para poder, digamos, conocer el comportamiento energético de los elementos, por ejemplo, fachadas o sistemas de climatización diferentes. Y, bueno, pues nos genera muchas oportunidades para investigar también en temas de control inteligente y, a partir de ahí, temas de ciberseguridad, en simulaciones, en gestión autónoma del edificio, en blockchain, en inteligencia artificial. Bueno, pues esas son las cosas en las que estamos haciendo y que hemos implementado en este edificio. Lo que hemos conseguido es esta plataforma integral para la gestión del edificio, tanto operación como mantenimiento, y lo que conseguimos es esa operación continua y eficiente. Aquí hay más imágenes del edificio, el real y el virtual. Como podéis ver, hemos llegado a un nivel de detalle importante, bueno, total, diría yo. Y, bueno, pues aquí aparecen un poco las características de este edificio y, bueno, pues como cuenta con más de 3.000 sensores, con diferentes sistemas térmicos, nodos, bueno, sin entrar en detalle, pues ahí trabajamos con diferentes sistemas de automatización y cómo controlamos las diferentes instalaciones del edificio. Bueno, pues aquí aparecen las especificaciones, las características de qué es lo que hemos utilizado. Pues, bueno, pues ahí se veía el SCADA, pues en este caso es Wonderware, nos conectamos a una SCADA comercial. En otros casos nos hemos conectado a otros de Johnson's Control o Schneider Electric o cualquier otro que exista en el mercado. Eso lo conectamos a una base de datos que luego además tiene la capacidad de tener toda una serie de datos para poder extraer información, almacenar información en Big Data y poder hacer inteligencia artificial. Utilizamos herramientas de visores que hemos desarrollado para la visualización de los modelos 3D y todo ello nos permite hacer un diagnóstico y una gestión del edificio más eficiente. Esta es otra vista de cómo estamos trabajando en la estructura del software desarrollado. Y, bueno, un poco lo que hemos hecho ha sido modelar las diferentes, digamos, disciplinas, la parte de arquitectura, estructura, instalaciones y se han modelado también los propios sensores para luego federarlos en un solo modelo y lo que conseguimos es información tanto estática como dinámica. Con esto, pues, conseguimos la parte estática, es pues todo lo que tiene que ver con el propio modelo BIM, la parte dinámica son la información que vamos recibiendo en tiempo real de los sensores. Más información de los sensores y luego podemos llegar al nivel de obtener la información de cuál es todas las fichas técnicas de cada uno de los elementos instalados en el propio edificio. Lo que al final conseguimos es que haya una conexión entre toda la información de mantenimiento, la información del escala de control y todo ello centralizado por el modelo BIM del edificio. Aquí, bueno, pues, seguimos hablando de los ahorros energéticos que nos ha supuesto y, bueno, pues, este es una pequeña demo de cómo funciona el software desarrollado. Pues, ahí podéis ver cómo tenemos la información de absolutamente todos los elementos del edificio, lo que sería en su estructura del modelo y que es equivalente. Aquí podéis ver, clicando sobre el elemento, podéis llegar al elemento del concreto, en este caso, el contador, con toda su ficha técnica y, lo dicho, de alguna forma es, por un lado, es la gestión de activos que se realiza en los softwares de mantenimiento unido al modelo BIM y los SCALAs. De hecho, nosotros nos estamos, esta herramienta lo que permite es la conexión con softwares de mantenimiento también disponibles como pueden ser Máximo o Prisma y el objetivo es tener toda la información centralizada en una sola herramienta para poder conocer y tener siempre actualizado el modelo del edificio y el estado de las instalaciones de un edificio, una industria o lo que fuera. De alguna forma, lo que conseguimos es, que esto es un poco la gran oportunidad, antes hemos visto cómo había una caída en la información cuando pasamos de la fase de construcción a la fase de operación mantenimiento, lo que hemos conseguido es que haya una conexión directa entre, digamos, toda la descripción que tiene un modelo BIM de todos sus activos con un software de mantenimiento en la que tienes que hacer también su árbol de activos. Entonces, en vez de tener que coger y partir desde cero y cargar todo el árbol de activos de un software de mantenimiento, lo que nos permite la herramienta es directamente que haya una conexión. Y luego, cuando en la fase de operación se van haciendo actualizaciones de los diferentes elementos, bueno, pues eso, que hay una sustitución de un elemento por otro porque se ha quedado, porque se ha estropeado, lo que hacemos es actualizar la información que aparece en el modelo. Lo que, desde el punto de vista de la conexión, desde el modelo BIM hacia el software de mantenimiento, no hay problemas porque cualquier modificación se actualiza directamente. Desde el mantenimiento al modelo BIM, se actualiza lo que es información de, digamos, de datos, pero no puedes actualizar el modelo 3D. Entonces, el modelo 3D queda marcado como un elemento pendiente de actualizar por que ha habido una actualización en la información de la operación de ese elemento. Este es otro vídeo en el que se ve toda la información que vamos recogiendo y cómo la podemos utilizar para la toma de decisiones en la gestión y mantenimiento. Pero además de tener esta información del edificio para el mantenimiento, también nos genera una nueva oportunidad el tener ese modelo 3D de los edificios y las instalaciones. En este caso tiene que ver con la energía y lo que estamos haciendo es utilizar el modelo 3D para hacer un control de las instalaciones en tiempo real. ¿Y cómo lo hacemos? Al final, hacemos uso del modelo 3D del edificio, hacemos uso de la información meteorológica disponible, hacemos uso del uso del edificio y de la previsión de ocupación que va a tener el edificio y con toda esa información del tiempo que nos genera el edificio y tener el modelo virtual, lo que hacemos es introducir la información en un motor de simulación. Y con eso lo que conseguimos es simular para que la temperatura de impulsión de una caldera, por ejemplo, esté siempre a la menor necesaria, asegurando que va a llegar a los criterios de confort o de producción que se desean. Entonces, para que lo entendáis, yo suelo hacer simplificado muy fácilmente. Al final, una caldera está calentando por encima de la temperatura que tendría, pues a la temperatura que considera, en ese caso la ingeniería que lo instala, la temperatura adecuada para que después de pasar por todas las instalaciones llegue al lugar a la temperatura deseada. Por ejemplo, si queremos 21 grados en una de las salas, la temperatura de la caldera puede estar impulsando a 50, 60 o 70 grados en función del momento del día o del año en el que estemos. Entonces, lo que nosotros hacemos es simular cuáles van a ser todas esas pérdidas en función de la meteorología exterior y conocemos cuáles son las características térmicas del edificio y cómo se comporta. Entonces, hacemos una simulación y de todas las opciones de las temperaturas de impulsión en la que podríamos poner, elegimos aquella en la que se cumplen las condiciones de que llegue, digamos, la temperatura adecuada a destino. Con esto que hemos conseguido, que haya, se mantenga siempre la calidad de vida, la calidad del aire y la, perdón, el confort, se mantenga el confort de todas las instalaciones asegurando siempre que la temperatura de impulsión es la mínima y sin que ninguno de los usuarios sea consciente. Esto lo podría hacer un operador de las instalaciones ahora mismo y de alguna forma lo hace, pero lo suele hacer dos veces al año en invierno y en verano y es cambiar la temperatura de impulsión, por ejemplo, en la caldera. Nosotros hemos encontrado ejemplos en los que hemos instalado esto que la temperatura de impulsión estaba puesta a 70 grados para asegurarse que funcionaba todo el año y, sin embargo, con este sistema estaba funcionando entre 45 y 50 o 55 grados perfectamente y nadie se ha enterado y, sin embargo, los ahorros energéticos entre impulsar a 45 e impulsar a 70 grados pues son enormes, ¿no? Pues eso es un poco lo que estamos haciendo. Y esto sería el vídeo que vamos a ver ahora. Además, este es un edificio concreto en el que hemos implantado, en este caso en una universidad en el País Vasco y lo que hace uso es, lo que he dicho, del modelo BIM del edificio, las características, los sensores que recibe, la información de los sensores y la previsión meteorológica y de ocupación. Bueno, pues este vídeo lo que viene a explicar es un poco cómo funcionan las instalaciones, cómo hemos modelado y las ventajas que generan, ¿no? Un poco lo que he comentado. Bueno, pues lo que nos permite es adelantarnos y hacer una previsión de las necesidades, ¿no? Comentar que esto pues lo estamos instalando ya en algunos edificios. Un ejemplo sería el Palacio Escalduna, en la que, en este caso, para la operación y mantenimiento de los sistemas de frío, lo que hemos hecho ha sido modelarlos. Y tal y como comentaba antes, una de las cosas que estamos aprendiendo es que si los elementos sobre los que se va a hacer el mantenimiento son unos concretos, solo necesitamos la información de esos elementos. Y lo que nos hemos encontrado es que necesitamos, en algunos casos, mayor nivel de detalle. Por ejemplo, los filtros, hace falta hacer un cambio de filtros cada cierto tiempo. En una fase de diseño, pues nadie modelaría jamás unos filtros. Sin embargo, para la fase de mantenimiento era interesante modelar los filtros para poder tenerlos así en el árbol de activos del edificio. Sin embargo, hay otros muchos elementos que nunca se van a mantener y que no tenía sentido tenerlos allí. Entonces, pues aparece el elemento como un bloque, pero no necesitamos mayor información. Bueno, pues esos son el tipo de cosas que hemos ido aprendiendo según vamos implantando este tipo de soluciones. Pero, para acabar ya, quería comentar que lo que estamos haciendo en Tecnalia, en gemelos digitales, va más allá del edificio. Estamos levantando en 3D, pues, aeropuertos o diferentes industrias como paso previo a poder hacer uso de lo que sería el potencial de los gemelos digitales. Además, bueno, pues hemos hecho también gemelos digitales de subestaciones eléctricas para poder hacer una gestión un poco en la línea de lo que he ido comentando. También tenemos gemelos digitales para, en este caso, para el tren de potencia de generadores eólicos. Bueno, sí, un poco el concepto es lo mismo. Lo que comentaba, tener un modelo virtual que me permita actuar de forma predictiva, que reciba la información de lo que está sucediendo y me permita actuar de forma predictiva sobre las instalaciones. Y lo mismo estamos haciendo con procesos industriales, en robótica, poder saber si una máquina es capaz de mecanizar una pieza. Primero, simularla de forma virtual para ver si todos los ejes, o sea, todos los giros que tiene que hacer lo permitiría esa máquina y una vez que está comprobado, por adaptar al proceso de mecanizado ya real. Pues ese tipo de cosas son las cosas que permite el gemelo digital. Y, por supuesto, en instalaciones, digamos, industriales, como he comentado antes, estamos trabajando. Entonces, un poco hasta aquí era la ponencia de hoy. Creo que, mira, pues ha sido algo menos de 40 minutos. Quería hacerlo un poco ágil. Trasladaros nuestra disposición a cualquier duda que tengáis. Ahí tenéis mi contacto. Y ahora, si queréis, podéis trasladarme las preguntas. Puede que ya estén ahí. Ahora entraré a verlas y os contestaré encantado a todas las dudas que tengáis. A ver, voy a dejar de compartir. Bueno, creo que me seguís viendo. Ahora pantalla completa. A ver si hay alguna duda. Tengo aquí una duda, Francisco, en la que me pregunta si Wonderware gestiona los modelos BIM directamente. Y no, la respuesta es no. Hay una conexión entre la información de Wonderware con lo que es el propio modelo BIM. En la que, bueno, pues se hace una conexión de bases de datos para poder actualizar en tiempo real la información. Pero no es directamente Wonderware. Gracias por el comentario. Ahora es el momento, si tenéis dudas, para que os pueda contestar. Sí, sí tenemos algún ejemplo de layout de producción. Sí, 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 sí. Yo no lo tendría aquí, pero si estuvierais interesados, tenéis ahí mi correo, escribirme y os podemos dar los detalles. Vale, en la pregunta del software de modelado que estamos utilizando, en la fase de modelado, los existentes. Estamos trabajando con Revit. Como sabréis, Revit es de Autodesk y es el principal del mercado. También se podría trabajar con otros, pero en ese caso estamos trabajando con Revit. Y en la fase de simulación, en lo que tiene que ver con simulación energética, estamos trabajando con Energy Plus, un software libre y nos funciona muy bien y con eso estamos haciendo simulaciones. Lo dicho, es una herramienta que se utiliza sobre todo en la fase de diseño y nosotros lo que hacemos es utilizarla en fase de operación. Y, bueno, pues hay un tiempo que tarda en hacer la simulación, pero una vez que tienes la simulación puedes actuar en tiempo real sobre la propia instalación. A ver, ¿se ha aprobado la integración con diferentes programas de diseño? Sí, una de las cosas que hacemos en esta herramienta es que trabajamos sobre el formato IFC. Aunque se pueda diseñar con diferentes herramientas, el formato que importamos es el formato estándar IFC. No he comentado nada de él. Bueno, pues simplemente un comentario rápido. Cada una de las herramientas tiene su formato propietario y existe un formato estándar de intercambio de datos que sería el IFC. Este formato, el simul que suelo hacer yo, es que viene a ser como un PDF, una foto fija de un diseño que se está realizando. Y esto lo que tiene es, pues permite ese intercambio de la información en un formato estándar, por lo menos teóricamente estándar, si lo cumplen todos adecuadamente. Y eso nos permite que haciendo un uso de este formato sea independiente del software de diseño utilizado, que podamos nosotros utilizar, integrar ese modelo en la propia herramienta. Más preguntas. ¿Cómo se comparte la información entre los diferentes agentes que pueden estar implicados en el ciclo de vida? Vale, ahí hay diferentes herramientas. El propio Autodesk tiene herramientas para compartir información. Existen herramientas, lo voy a dejar a ese nivel por no dar más detalles. Quizás estoy dando mucha marca, pero sí que es verdad que estoy haciendo referencia al principal del mercado. Existen herramientas para tener centralizado, pero luego también la forma de compartir la óptima y la que se habla de que es el máximo nivel es que todo esté centralizado en una nube y todo el mundo va actuando sobre esa nube. Pero antes de llegar a esa, pues se puede compartir los archivos de diferentes formas y sería cuestión de analizar la situación de cada una de las empresas para identificar cuál es la mejor opción. No siempre la más cara es la mejor e incluso simplemente una gestión adecuada de archivos puede ser suficiente. Siguiente pregunta. ¿El software de mantenimiento es hecho ad hoc para cada uno de los edificios? No, no, no. Hay un, lo que es específico del edificio es el contenido, pero luego el software es el mismo para los edificios, para las instalaciones, para cualquier equipamiento que quieras tener una herramienta de este tipo. ¿El modelo de gemelos integra modelo BIM IOT más IA? Sí, correcto. Daniel, es la, un poco las tres tecnologías clave que estamos utilizando. Siguiente duda. ¿Los modelos de inteligencia artificial y optimización van integrados al modelo BIM o son módulos independientes conectados también por la base de datos? Es la segunda. Al final, el modelo BIM deja de ser un, pues eso, un formato de datos que en muchos casos es el, o sea, que si simplificamos mucho es un modelo 3D unido a una base de datos. Entonces lo que hacemos es que la parte de inteligencia artificial, optimización, no deja de ser herramientas que hacen uso de esa base de datos para tomar decisiones. Entonces, ¿para cuándo el digital twin de una ciudad? Estamos, estamos trabajando y lo que estamos es trabajando con diferentes instalaciones de la ciudad. Y me explico, estamos trabajando en tener el modelo de la parte eléctrica, por ejemplo, o puedes tener el modelo de lo que son los, el sistema de semáforos. Y lo ideal sería una integración global, pero lo que suele suceder es que en la propia los ayuntamientos tienen particionada o compartimentada por departamentos la información. Y incluso eso suele ser difícil, pero la tendencia debería ser a tener un gemelo digital también de ciudad, o por lo menos es una oportunidad que, bueno, que tiene que ir llegando poco a poco. Y estamos trabajando en cosas concretas. Dentro de los gemelos digitales de subestaciones, ¿qué simulaciones y algoritmos incluís? Entiendo que además de la captura de las medidas en tiempo real, se ofrecen más cosas, temas de mantenimiento preventivo, etcétera. Pero trabajáis con algo más, flujos de potencia, energía reactiva. Sí, concretamente, Josué, no te puedo decir yo ahora mismo porque no lo he llevado yo a ese proyecto. Lo que te propongo es que me pongas un correo y te puedo contestar exactamente porque lo ha llevado un compañero. Pero entiendo que sí, que esa información, que al final es lo que se está recogiendo de los propios equipos que están en la subestación, es información que utilizamos para poder tomar decisiones. Así que te pediría, por favor, escríbeme, Josué, y te puedo dar los detalles. Siguiente pregunta, respecto a IFC, ¿las herramientas de modelado como Revit tienen fallos de exportación o tenían? ¿Seguís teniendo ese problema? Si es así, ¿cómo lo solventáis? Es un hecho. Ha habido un comentario mío que es que los formatos de intercambio teóricamente son homogéneos, pero no lo son tanto. Sigue, no sé cómo decirlo, la forma de exportar, o sea, según como modelas, la forma de exportar es diferente por cada uno de los softwares. Entonces, ahí sí que hay que tener cierto cuidado. Ahí trabajamos con plantillas y buenas prácticas. Y, bueno, pues, a la respuesta a cómo lo solventáis, voy a hacer, a la pregunta a cómo lo solventáis, la respuesta va a ser con cuidado. No es algo trivial. Hay una parte que es la interoperabilidad, que es un reto. Es un reto. Y, por desgracia, las empresas que están intentando solventar la interoperabilidad ven que la única, muchas veces, la única forma es trabajando con software de la misma entidad, la misma empresa, y no siempre, encima, no siempre funciona. Bueno, es un reto. Lo trabajamos, a veces hay pequeños ajustes que hay que realizar a posterior de la exportación. Es un hecho. Lorena, aparte del software que habéis creado específicamente para la integración del modelo BIM y el modelo digital, ¿qué plataforma aconsejas para integrar modelo BIM, generación de gemelo, escada, etcétera? Ya que no es tan sencillo. Además, no todas son tan visuales como las que habéis mostrado. En caso de que no haya una óptima, ¿aconsejas el desarrollo particular de una propia? Como he comentado antes, existen alguna cosa relacionada con la gestión de la operación, lo que podrían ser gemelos digitales, pero todavía es incipiente. No me atrevería a aconsejar a una que integre todo todavía porque no la, no la, o sea, no soy, no me atrevo, no me atrevo. Sé que Siemens tiene alguna solución muy potente. Hay alguna solución de, bueno, para grandes instalaciones hay alguna solución, pero si no, 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 no hay grandes soluciones. Por eso nosotros hemos hecho esta inversión para hacer este desarrollo de esta herramienta que conectándose con herramientas de modelado y, perdón, sí, con herramientas de modelado, con softwares de mantenimiento y con escadas de control, pues poder hacer, digamos, este tipo de desarrollo. Iñaki, cuando hablamos de conexión al GMAO, creo que has normado Prisma, es recogida y envía información o se hace una conexión directa desde el activo de BIM al interfaz de Prisma, tipo hipervínculo. Al final es una conexión de base de datos. Lo que hacemos es que la conexión entre la base de datos de la herramienta que hemos hecho nosotros y la base de datos de Prisma, pues hay una conexión, hay un servicio que llama uno al otro para que cualquier interacción o cualquier cambio en mantenimiento se actualice en el modelo centralizado y al revés, cualquier cambio en el modelo centralizado se actualice en la base de datos de Prisma. Has comentado que el modelo 3D no se actualiza después de alguna actualización. ¿Esto es porque no podéis saber actualizar IFC? Sí, perdona. Lo que he querido decir es que una vez que la herramienta está creada y está en uso, normalmente los responsables de mantenimiento, lo que están utilizando es el software de mantenimiento como tal y el 3D lo hacen para visualizar. Entonces, lo que hacemos es que sea en el software de mantenimiento en el que van introduciendo las actualizaciones de los diferentes repuestos que van incluyendo y entonces cada cambio que realizan ahí es el que se actualiza en la herramienta central, en el modelo central. ¿Qué es lo que sucede? Que los cambios que realizan, si cambian una caldera por otra, por seguir con el ejemplo de las calderas, o una luminaria por otra, si es de diferentes dimensiones, como eso lo único que me está diciendo es que ha cambiado el fabricante, el modelo, la potencia o cualquier otra característica técnica, en el modelo 3D yo solamente puedo cambiar la información pero no puedo cambiar el modelo como el 3D. Para eso, efectivamente habría que coger el modelo y en un software de modelado, Revit, Archicado, Allplan, Nemechek, bueno, cualquiera de los que existen, se podría hacer una modificación de ese modelo, actualizarlo y volverlo a traer al software. A eso me refería con que no se puede actualizar. ¿Qué ventajas aporta el Smart Maintenance respecto a un buen mantenimiento convencional? Bueno, a ver, ahí hay diferentes fases del mantenimiento, ¿no? El correctivo, el preventivo y el que hablamos del predictivo, ¿no? De alguna forma, el planteamiento es, si yo puedo predecir que me va a tener un problema antes de que lo tenga, evito paradas, ¿no? Por poner un ejemplo, antes ha salido el tema de los aerogeneradores y también tenemos desarrollado con ventiladores industriales. Un ventilador industrial en una planta, pues, por ejemplo, una papelera, si se para el ventilador, se para la papelera, se para la producción. Eso, digamos, no es viable. Entonces, lo que hemos desarrollado es una herramienta que lo que hace es monitorizar vibraciones en los diferentes ejes y predecir en qué momento, o sea, con suficiente tiempo, que ese equipo va a tener un problema. Entonces, antes de que se produzca una parada no planificada, pues, esta información me permite adelantarme y realizar una parada, si es que hay que parar, realizar una parada programada en un momento adecuado, ¿no? Pues, a eso le llamamos Smart Maintenance. Y cuanto, digamos, más información tenga, más datos puede inferir. Incluso estamos trabajando con un concepto que se llama Soft Sensing, que es que hay ciertos valores que jamás puedo conseguir sensorizar, ¿no? Por lo que sea, por la magnitud física, el elemento que hay que controlar, pero, sin embargo, podría obtener a través de parámetros, a través de otros datos físicos, podría predecir, podría, digamos, sí, calcular el dato de ese sensor. Bueno, pues, ese teórico sensor, eso le llamamos Soft Sensing. Entonces, bueno, pues, estas cosas a las que le llamamos Smart Maintenance y es un poco la línea en la que estamos trabajando. Duda de David. Al trabajar en Energy Plus, ¿habéis automatizado todo el proceso de simulación? ¿Modificas los IDFs en automático? Es lo primero, ¿no? Hemos automatizado el proceso de simulación. Bueno, lo que hacemos es que le cargamos los, pues, actualizamos la información de entrada automáticamente y automáticamente obtenemos también la información de salida. Por suerte es una herramienta que permite trabajar por, digamos, mediante comandos y no solamente desde la interfaz gráfica. Por eso hemos elegido esa herramienta. En otros casos hemos utilizado otras. En algún caso hemos utilizado, lo diré, bueno, me he quedado en blanco, pero hemos utilizado otras herramientas de simulación. Realmente, mira, aprovecho ahora aquí para decir cuál es el tipo de estrategias que estamos tomando a la hora de tomar decisiones y este concepto de la inteligencia artificial, ¿vale? Existen diferentes aproximaciones a lo que sería la toma de decisiones. Hay una que sería de caja blanca, que sería la de utilizar herramientas de simulación, como sería el caso del Energy Plus. Una caja blanca en el sentido de que yo sé cuáles son los, digamos, los algoritmos, digamos, las funciones que me definen, el comportamiento físico-matemático de unas instalaciones. Entonces, yo hago uso de esas herramientas para simular y predecir lo que va a suceder. Esto lo que me permite es que desde el día uno de que ponga una instalación, yo ya estoy obteniendo simulaciones y puedo tomar decisiones. Esa es la caja blanca. La caja negra sería la que se suele hablar del Big Data. Es, yo tengo muchos datos y en base a información histórica, insiero cuál es el, digamos, el comportamiento que va a suceder. La caja negra lo que tiene es que necesito muchos datos. Entonces, el día uno de implantación de una herramienta no va a funcionar porque necesita una serie de tiempo que, además, no sabemos cuánto es. Y luego, además, tampoco sabemos muy bien por qué suceden las cosas, ¿no? Entonces, el trabajar con redes neuronales y temas de deep learning y tal, hay que saber cuándo utilizarlas y cuándo no. Y nosotros, por ejemplo, eso lo estamos utilizando cuando queremos modelar comportamientos como el ser humano. Pues es algo que no podemos modelar a priori y entonces, pues una forma de modelarlo es utilizando ese tipo de herramientas. Y luego, trabajamos en lo que serían la caja gris, que es poder hacer uso de simulaciones y ajustar la precisión de esas simulaciones gracias a históricos, ¿no? Entonces, bueno, pues esas serían las herramientas que estamos utilizando desde el punto de vista de inteligencia artificial para poder tomar decisiones. Estaba en la pregunta, Josué, ¿qué tiempos manejáis para realizar un gemelo digital completo? Entiendo que depende del grado de complejidad y del grado de detalle, pero en términos generales y tras vuestra experiencia previa, se podría dar alguna estimación. Josué, me lo pones muy difícil. Dar una estimación es que depende tanto de la instalación que sería muy difícil. A ver, aquí una de las claves está en modelar la instalación y el nivel de detalle que se quiere. Entonces, pues depende del tamaño de la instalación, pues se tarda más o menos. Habría que entrar en el caso concreto, así que encantado de responderos. Si me escribís al correo electrónico, yo os contesto encantado analizando el caso concreto. Siguiente pregunta. ¿Qué tenéis pensado implementar nuevo en vuestro BIM de Kubik? Lo más difícil que os ha costado desarrollar. Estamos, a ver, en Kubik, ¿qué esta cosa estamos haciendo? Seguimos avanzando en los temas de inteligencia artificial. Quizás lo que acabo de comentar, la caja gris, mejorar el comportamiento de las simulaciones a través de la inteligencia artificial. Ahí yo creo que está un poco una de las grandes oportunidades. También estamos implementando temas de realidad aumentada para poder tener la información in situ, ver sobre el mundo, el elemento real, sobre la instalación real, poder visualizar la información que me está dando el SCADA y el modelo. Y de forma que yo pueda actuar delante del propio equipo y recibir la información que está generando el equipo en tiempo real y poder hacer el mantenimiento. Incluso temas de mantenimiento guiado, pues me vaya indicando cuáles son los pasos que tengo que dar. Ese tipo de cosas son las que estamos haciendo. Y lo que más nos ha costado desarrollar, bueno, pues cada paso ha sido, bueno, pues tiene sus dificultades. No me atrevería a decir una cosa más que otra. Lo que sobre todo diría es que hemos aprendido mucho sobre lo que hay que modelar y lo que no. Bueno, a priori, cuando no, bueno, es la primera vez que lo haces, lo que haces es modelarlo absolutamente todo. Entonces, está todo sobredimensionado. Ahora hemos aprendido qué es lo que sí hay que modelar y lo que no hay que modelar. Miguel, ¿qué puntos claves ves en la adaptación del equipo para que empiece a trabajar con BIM? Cambio cultural, aprendizaje, sistemas, bueno, para trabajar con BIM. El BIM supone inversión en licencias, claramente. Inversión en formación. Y luego inversión en definición de los procedimientos y la cultura del equipo sobre cómo tiene que trabajar. Como he dicho antes, el BIM es una tecnología. Realmente, lo que bien, lo que ha permitido es trabajar con un mayor nivel de detalle. Pero ese cambio, ese mayor nivel de detalle, hace que haya que cambiar toda la forma de trabajar. Entonces, todo ello, cambio cultural, aprendizaje, sistemas y casi, diría, es un cambio cultural del propio sector. Del propio sector. Y también, muy importante, el tema de procedimientos, plantillas, homogenización de la forma de intercambiar información. Ahí hay todavía mucho reto. Y, por desgracia, iba a decir, pero que me gusta hacer siempre el símil con otros sectores industriales. En el sector de automoción, al final, todos los proveedores de un gran fabricante de coches, se me ocurre porque estamos trabajando, nosotros estamos trabajando en la fábrica de Mercedes-Benz y les hemos generado mucha documentación y ellos nos dicen con qué herramienta hay que trabajar y, al final, es, digamos, el que está en la cabeza el que define con qué herramienta trabajar y cómo tiene que trabajar todos los que están debajo, ¿no? En el sector de construcción tiene que pasar lo mismo. Va a haber una empresa potente, una promotora, alguien que es el que invierte, en el que tiene que definir cómo quiere que todo el resto de la cadena trabaje. Y así es como las cosas van a funcionar. Si no, si se trabaja de forma independiente, pues va a generar problemas, frustraciones y, bueno, yo creo que todavía queda mucho camino por recorrer. Más preguntas. Lorena. Entendido que hay muchos escenarios y clientes, es habitual llegar a una empresa y plantear esta tecnología y, en el caso de que finalmente les guste y vean sus ventajas, son reacios a cambiar sus métodos de trabajo habitual y tener que utilizar softwares adicionales, nuevos tipos de mantenimiento, etcétera. ¿Cómo lo afondráis vosotros? Es que esa es una realidad y es incluso el miedo al cambio y todas las consecuencias que tienen los cambios. buenas prácticas, la primera, implicación de la dirección, muy importante. Si los de arriba no están involucrados, los de abajo, pues al final no termina de funcionar. Ha habido empresas que lo que han hecho ha sido poner a becarios, aprender a utilizar BIM, como si fuera algo externo a la actividad diaria. Eso no puede ser, eso no, no, tiene que estar dirigido bien desde arriba. Y sí que supone un cambio de organización y todo tiene que cambiar, pero a la larga es para mejor. No te puedo decir un consejo. En general es, cualquier cambio supone un reto y, en este caso, pues está siendo importante. Es decir que los primeros que están haciendo el cambio, pues van a ir por delante, porque al final este cambio implica una inversión y que al principio es inevitable que vayas más lento. Sabemos que a la larga es mejor, pero al principio vayas a ir más lento. Entonces, ver los puntos positivos, los beneficios, repito, implicar a la dirección, una buena formación y quizás diría, luego también, estando la dirección implicada, hacer pilotajes. O sea, empezar por cosas, digamos, parciales. Y muy importante también, de nuevo lo he dicho, la interacción, la integración de la cadena de valor de todas las entidades que vayan a participar en el proceso. Me repito, los pocos éxitos, los pocos casos de éxito que conozco se basan en que ha habido alguien que define desde arriba cómo trabajar y toda la cadena está trabajando de forma homogénea y eso produce grandes éxitos, grandes beneficios. El trabajar desconectados es un auténtico dolor de cabeza para los técnicos. Más preguntas. La vinculación escala-modelo no depende de ningún tipo de escala. ¿El gemelo digital cuándo permitirá operar una infraestructura, por ejemplo, al 10%? No, a ver, la conexión entre el modelo y el escala, de nuevo, si lo simplifico mucho, es conexiones de bases de datos. El escala tiene una base de datos, el modelo tiene otra y entonces lo que hacemos es una conexión entre ellas para que estén actualizadas en cualquier momento. A priori, no depende del escala. Tenemos experiencias en las que para poder acceder a la información que aparece en la base de datos, primero el escala debe de permitir el acceso y en algún caso nos lo han cobrado. Nos dicen, para poder acceder a esto tienes que pagar. Pero al final yo creo que se puede acceder. En el caso de cuándo permitirá operar una infraestructura, por ejemplo, al 10%, yo diría que las tecnologías existen para operarlas al 100%. Lo que tienes es que hay que hacer una inversión y, bueno, pues será un proceso paulatino. Siguiente pregunta. ¿Vale la pena sumergirse en BIM si únicamente te dedicas a la gestión energética? ¿Cuál es tu opinión según vuestra experiencia? Vale, si estamos en la gestión energética, estoy pensando, perdonad, entiendo que es en la fase de operación del edificio. El modelo BIM te puede, perdonad, a ver, muchas veces se confunde el BIM con las herramientas de diseño, sobre todo de arquitectura e instalaciones, pero el BIM no deja de ser un concepto que es un modelo 3D con una información. Seguramente aparecerán o existen herramientas que hacen uso de modelos para hacer la gestión energética, probablemente. A priori, yo no te recomendaría que hicieras cursos de formación en Revit, que sería lo primero que todo el mundo piensa cuando está hablando de BIM, salvo que tu intención sí que sea modelar. Si es modelar, entonces sí, si lo que quieres es hacer uso de modelos existentes, hay herramientas, encima gratuitas, de visualización de modelos. Entonces, ahí tendrías una oportunidad. Entonces, con información más o menos genérica, genérica en sentido, formación de los conceptos habituales o conceptos básicos de BIM puede ser suficiente. La gestión energética va más allá de lo que es el modelo BIM. Entonces, vas a necesitar hacer uso de softwares que puedan hacer uso de este modelo, pero que es más el aprender a utilizar herramientas específicas de gestión energética que el concepto de BIM como tal. Lorena, me refiero a operadores de mantenimiento. A ver, los operadores de mantenimiento para instalaciones más o menos complejas entiendo que estarán utilizando algún tipo de software. Sin duda, yo creo que van a encontrar mejoras entre utilizar un software que le permite gestionar y automatizar procesos frente a utilizar, no sé qué herramientas estarían utilizando actualmente. Yo creo que, bueno, pues sí, no tienen una herramienta, necesitarían esa herramienta y necesitarían formación. En la medida que los operarios vean que el esfuerzo que tienen que hacer a la hora de hacer las labores de mantenimiento se reducen por el hecho de utilizar herramientas tecnológicas, yo creo que sería un beneficio. Voy a poner un ejemplo un poco incluso tonto. No sé si las operaciones de mantenimiento las están anotando y están tomando nota de ellas. Si tienen una tablet y delante del mismo elemento en el que están haciendo la operación pueden tomar nota, pues probablemente identificarían una mejora en su forma de trabajar frente a tener que ir a la oficina a introducir la información. Pero, bueno, Lorena, no te sé decir exactamente cómo poder mejorar o ayudar en el cambio. Eduardo, ¿la IA llegará a operar por sí solo gemelos digitales de infraestructuras? ¿Qué ampliaciones ves entre gemelos digitales y coches autónomos? A ver, la operación, el símil con el coche autónomo es bueno. El coche autónomo al final de lo que se basa es en recoger mucha información. De hecho, pues Google, que es el que más kilómetros tiene hecho, lo que tiene son flotas de coches autónomos circulando para recoger mucha información. Con esa información mejoran y toman decisiones. En el caso de las infraestructuras, sin duda se podrá hacer uso de este tipo de información para tomar decisiones. Yo estoy convencido. Así que, ¿por sí solos podrán gestionarlo? Pues yo creo que sí. Yo creo que supervisado. Igual que, si sabéis, la conducción autónoma, hay como cinco, creo recordar que eran cinco niveles. Desde unas pequeñas automatizaciones en las que están supervisadas hasta que finalmente el coche es totalmente autónomo. Yo creo que lo lógico es que aquí también sea un proceso, digamos, escalado. ¿Y podrán ser automatizadas por un sistema de teléfono artificial? Yo diría que sí. Yo diría que sí. Bueno, más preguntas. ¿Cómo se relaciona el sistema de monitorización y actuación automatizada del gemelo con el BMS del edificio? Sí, la forma de relación, al final el BMS no deja de ser esa monitorización y actuación sobre los elementos del edificio. Entonces, como he comentado antes, el BMS tiene una base de datos y lo que hacemos es conectar el modelo del edificio, el modelo BIM que hemos comentado, con esa base de datos. Entonces, la relación es esa, digamos, conexión entre ambos. De hecho, de alguna forma, lo que hace esta herramienta es que actúa sobre el BMS como actuaría un operador que está delante del BMS, pero en vez de actuar desde la interfaz gráfica en la que puede ir cambiando temperaturas de impulsión o abrir, cerrar, encender, apagar, en vez de hacerlo de forma manual el operario, lo que hace es de forma automatizada mediante una conexión, mediante un servicio, actuar haciendo lo mismo que haría esa persona. Entonces, esa es la conexión, una relación entre bases de datos en la que una herramienta recibe la información para tomar decisiones y se la traslada luego al BMS. La pregunta que muchos clientes siempre nos hacen es el ROI. ¿Tienen algún estudio sobre este punto? A ver, el ROI depende de la herramienta. En el caso de la operación automatizada o con esta herramienta inteligente que hemos dicho, simulación de los sistemas de climatización, el ROI relativamente es rápido. Sí, el edificio tiene un consumo suficiente. A partir de un consumo, el ROI puede ser en dos o tres años porque la inversión es relativamente pequeña, no deja de ser un software. Y el resultado, pues lo que he comentado antes, la reducción en consumo energético solamente por bajar la temperatura de impulso de una caldera o subir la temperatura de una enfriadora ya es suficiente. En el caso de los softwares de mantenimiento, el ROI es más difícil de medir. Muchas veces está ligada a situaciones críticas. En el momento que estamos trabajando en una infraestructura, una instalación que un parón supone un coste importante, pues ahí ya no hay duda de que merece la pena introducir herramientas de este tipo. Ejemplos serían procesos industriales, el quirófano de un hospital que no puede parar nunca o la piscina de un polideportivo. Siempre hay instalaciones, digamos, que una parada de esa instalación es evidentemente una pérdida de dinero. En el caso de que, de unas instalaciones que no sean tan críticas, pues es más difícil identificar ese retorno de la inversión. Al estudio, pues bueno, no te sabría decir exactamente. Nosotros hemos hecho los nuestros para nuestra herramienta y en el caso de la gestión energética, pues los retornos la verdad que son muy interesantes. Vale, herramientas de visualización gratuita. ¿Recomiendas alguna? Tengo un listado de todas las existentes. Bueno, todas las existentes, o las que nosotros hemos identificado, que estoy hablando de, creo que son seis o ocho. De memoria ahora mismo no me acuerdo. Te puedo pasar el listado. Si me pones un correo electrónico, te paso el listado sin problema. ¿Nos podías enseñar nuevamente tu correo electrónico? Sí, el correo electrónico es, voy a compartir, perdonar, ¿eh? Creo que lo veis ahí, en Mikel.barrado.tecnalia.com Ahí tenéis toda la información, o sea, ahí me podéis localizar y estaré encantado de mandaros la información. Bien, deciros que publicaremos este vídeo y podéis volver a verlo y estará disponible para el que quiera. Creo que ya no hay más preguntas. Pues, si no hay más preguntas, primero agradeceros la asistencia. Muchas gracias a todos. Lo siguiente, con esta situación del coronavirus, cuidaros, por favor, y espero que no os afecte a ninguno de vosotros esta situación y que la pasemos lo antes posible. Y, de nuevo, deciros, estoy a vuestra disposición, mi correo electrónico está ahí. Para cualquier duda que tengáis, estaré encantado de atenderlo. Así que, muchas gracias y seguimos en contacto. Un último tema, sí. La semana que viene y la siguiente, siguen habiendo más webinars sobre diferentes temas. Bueno, tanto esta, la que viene, la siguiente, bueno, creo que desde Tecnalia vamos a estar constantemente, digamos, haciendo este tipo de ponencias. En lo relacionado con temas parecidos a estos, la semana que viene habrá una sobre construcción 4.0 y la semana siguiente sobre el futuro de los edificios y las ciudades inteligentes. Lo digo por si puede ser de interés. Además, hay otras muchas ponencias que, bueno, pues, os invitamos a que asistáis. Yo creo que con esto podemos acabarlo aquí. Muchas gracias a todos. Gracias a Eduardo también por el comentario. Y, nada, encantado de haber estado con vosotros y ojalá estéis todos bien de salud. Muchas gracias por todo. Un saludo. Hasta luego.